Buenas, bienvenidos al canal Juegando con Dinero, yo soy Víctor, tenía ganas de jugar una partidita Aeon Saints en solitario y bueno, aquí estamos, voy a jugar con un solo mago pero con 4 turnos del jugador, o sea, poniendo 4 cartas de jugador y 2 de nemesis, que es lo que ha recomendado el autor en las futuras expansiones que se juegue cuando juegas con un solo mago, porque jugando con 3 turnos se hace demasiado complicado, no está bien equilibrado, yo creo, jugando con un solo mago con 3 turnos, o sea, la dificultad aumenta demasiado, aún así va a ser difícil, pero bueno, hay alguna opción más, vamos a jugar contra Máscara Retorcida, que es un villano que está bastante divertido, porque nos va a meter cartas de corrupción en el mazo y tiene una mecánica chula con las cartas de corrupción, porque nos dan cosas buenas y cosas malas, normalmente más cosas malas que buenas, pero bueno, y tiene 70 de vida, 30 de vida al pueblo, ya lo hemos preparado, tenemos aquí el mazo ya barajeado, tenemos todo preparado, hemos cogido por ir probando personajes a Malastar, que no le he jugado demasiado, que su habilidad cuando lo carga, nos dice que obtenemos un hechizo de cualquier pila de suministro y lo podemos preparar en la grieta abierta de cualquier jugador, o sea, la nuestra, la podemos preparar en una grieta abierta. Este personaje empieza sin grietas abiertas, como veis, solo tiene 3 y no tiene ninguna abierta, así que tenemos que, esta es nuestra mano, tendremos que abrir grietas para poder lanzar hechizos. Y bueno, el mercado, ¿qué nos ha tocado? Pues la gata drenadora, que nos da 2 de compra y cuando la compramos nos da una carga, el racimo de diamantes, que nos da 2 de compra y si jugamos 2 juntas, añaden más 2, o sea, jugar 2 en la misma mano te da 6 de compra, tenemos este, el topacio de este herrador, que ganas 2 de compra y puedes colocar una carta de tu mano en la parte superior de tu mazo y si lo haces te da 2 adicionales, o sea, te da 4 de compra, si coges una carta de tu mano y te la pones arriba del mazo. Vale, luego tenemos el, la dinamo de energía, que puede sufrir un daño para robar 2 cartas o destruir esa carta, o sea, esta carta, para ganar 2 vidas y obtener una carga. Luego tenemos aquí hélice temporal, que es otra reliquia, lanzar un hechizo preparado de cualquier jugador sin descartarlo, para lanzar un hechizo nuestro sin descartarlo. Estas han salido aleatorias, he cogido con lo de aleatorizar y es lo que ha salido. Vale, luego tenemos aquí el eco espectral, que inflige 2 de daño y puedo destruir una carta en mi mano al lanzarlo, estos son ya los hechizos. Tenemos la ignición, que inflige 2 de daño y cualquier aliado gana una carga. El rayo de adivinación, que nos dice, inflige 5 de daño, puedo retirar una carga, si lo hace revela 2 cartas superiores del mazo de némesis y las devolvemos en cualquier orden. Vale, y tenemos por aquí el sello del sabio, que nos dice que tiene que ser preparado en 2 grietas adyacentes abiertas, se considera que ocupa ambas, mientras está preparado tenemos una más de mano, tenemos 6 cartas y hace 6 de daño. Así que estos son los hechizos, está todo preparado, voy a abrir aquí al perro que está tocando las narices y ahora empezamos. Listo, venga. Pues ya lo tenemos todo preparado, pues vamos a empezar. Y barajemos el turno y empezamos. Y jugando con un mago, no, esto tiene pie rápido. Vale, sacamos cartas. Bueno, pues empieza el némesis. Pues el némesis son sus cartas y vamos a ver el efecto de desatar, por si acaso. Cualquier jugador obtiene una carta de corrupción y la coloca en la parte superior de su mazo. O sea, en nuestro mazo. Ese jugador baraja su pila de descarte con su mazo. O sea, nos descoloca básicamente el turno. Pues sacamos carta de él y nos dice un corruptor. Cuando ese secuad sufre daño, el jugador que lo haya infringido, que se lo haya infringido, obtiene un contador, obtiene una corrupción y la coloca en la parte superior de su mazo. Y cada que le toca, el pueblo sufre un daño. O sea, esto hay que intentar matarle de un solo golpe, porque si no nos va a ir haciendo, metiendo cartas de corrupción. Vale, pues tenemos aquí el primero. Sacamos el turno. Jugador nos toca para nosotros, que tenemos un hechizo y cuatro. Pues, ¿qué hacemos? A ver. Podríamos abrir este. Esta grieta. A ver, tenemos que abrir una grieta. Así que lo suyo es... eh... abro esta, que me cuesta tres, meto este hechizo y me quedo con una en la mano. Por lo tanto, robo cuatro y dejo uno. Vale. Ahora, turno nuestro. Vamos a lanzar este hechizo y vamos a hacerle dos de daño, porque esta grieta es ya de más uno al daño, aquí, al nemesis. Sesenta y ocho. Vale. Ahora, tenemos cinco de compra. Vamos a intentar comprar algún hechizo más potente. Pues que vale seis. Pues como no tenemos, vamos a comprar esta. Que vale cinco. Cuálgamos con estos cinco. Lo compramos. Y robamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Pues turno nuestro. Nuestro. Vamos al hechizo. Y con cuatro. Con cuatro voy a comprar... Quizás... El hechizo este. No. Pues que, no sé. Cuatro. Sí, este hechizo. Robamos este hechizo. Ponemos aquí esto. Robamos cartas cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y sacamos turno del nemesis. Este nos hace un daño al pueblo. Veintinueve. Y sacamos carta. Un poder. Cielo tejido. Descarta tres cartas de tu mano. Y si no, desata. Y cualquier jugador sofre cuatro de daño. Ponemos aquí dos contadores de poder. Y ahora tenemos esto. Vale. Pues vamos a hacer la habilidad esta. Que están los dados de compra. Pero si ponemos una carta arriba del mazo. Nos daría cuatro. Y tres, siete. Tenemos siete de compra. Voy a comprar esta de seis. Y me voy a quedar una en la mano. Voy a poner esto así. Robo una. Dos, tres. Cuatro y cinco. Vale. Y teníais que haber lanzado el hechizo. Pero bueno. No lo lanzamos. Lo dejamos ahí de momento. Vale. Turn... Eh... Bueno. Este era el turno nuestro. No habíamos sacado la carta. Y ahora abrazcamos el turno. A ver si tenemos un par de turnos y le podemos matar al desvierro este. Bueno. Sacamos carta. Nos toca a nosotros. Lanzamos esto. Que hace... Eh... Un daño más uno, dos. Se lo vamos a hacer aquí. Sesenta y cuatro. Y con sesenta y seis. Y una carga. Una carga. Ahora. Vamos a quitarnos estas tres cartas. Para quitar este poder. Se lo descartamos. Lo ponemos por aquí. Preparamos este hechizo. Y esta no la quedamos en la mano. Y robamos cuatro. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Vale. Ahora sacamos turno. Nuestro. Lanzamos. Espera. Este no lo había lanzado ya. Ah, vale. Lo hice mal. Este no nos daba carga. Este es el que nos daba carga. Lanzamos este. Hacemos dos y uno tres de daño. Se lo hacemos aquí. Sesenta y tres. Y ahora sí ganamos la carga. Ponemos este hechizo aquí. Y con estos cuatro lo que vamos a hacer es... Ampliar esta. Ampliamos esta grieta. Y... Lo ponemos así. Vale. Robamos cartas. Tres. Cuatro. Cinco. Sacamos turno. Némesis. Este nos hace un daño al pueblo. Veintiocho. Y... Le sacamos carta. Un ataque. Los jugadores de manera conjunta tienen dos corrupciones y las colocan en la parte superior de sus mazos. Cualquier jugador amplía una grieta. Pues... Cogemos dos corrupciones y las colocamos en la parte superior de nuestros mazos. O sea que nos va a tocar ahora. Y ahora podemos ampliar una grieta. Vamos a ampliar esta. ¿Ves? Hace cosas buenas y malas. Pero bueno. Al final eso va a ser peor. Sacamos turno. Nos toca a nosotros. Lanzamos esto. Y hacemos cinco y uno seis. Y nos dice... Puedes retirar una carga. Si lo hace revela las dos cargas. Las dos cartas del Némesis. Y las ponemos en cualquier orden. No lo vamos a hacer. Simplemente vamos a hacer... Seis de daño. Y nos cargamos a este. Que al hacerle daño nos da una corrupción. Y la colocamos en la parte superior. Y la colocas en la parte superior de tu mazo. O sea, otra corrupción. Y nos viene aquí al mazo. Pues perfecto. Y este secuaz está muerto. Vale. Y ahora a ver qué tenemos por aquí. Tenemos este hechizo. Y tenemos... Y tenemos... Vale. Tenemos estos cinco de compra. Pues voy a hacer... Voy a devolver esto a la parte superior. Y esta valdría como cuatro y dos seis. Con seis de compra... Lo que voy a hacer es abrir este. Con cuatro. Y con dos voy a comprar una carga. Vale. Lo ponemos así. Robamos cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora nos vienen tres corrupciones. Que son lo primero que se tiene que tener en cuenta. Vale. Entonces... Ahora... Como es el final de nuestro turno. Pone... Vale. Al comienzo de tu turno. Cada jugador... Antes de la fase de hechizos. El jugador resuelve todas las cartas de su mano. O sea, todas las cartas de corrupción de su mano. En cualquier orden. Al final de la fase principal. Cada jugador... Resuelve todas las... Vale. La fase principal ya ha sido. Bueno, no teníamos corrupciones. Así que sacamos turno. Jugador dos. Ahora tenemos que hacer estas tres corrupciones en cualquier orden. A ver cómo lo hacemos. Vale. Pues... Sufrimos un daño. Nos vamos a poner aquí el daño. Nos vamos a quedar con nueve. Bueno, sufre... Sufres un daño y puedes destruir una carta de mi mano que no sea de corrupción. Y luego esta se va... Pone cuando se destruyen... En la parte inferior del mazo de corrupción. Este se pone abajo. Vale. Pues podemos destruir una carta que no sea de corrupción. Vamos a destruir un cristal. Se destruye. Seguimos haciendo cosas. Con esta nos dice que hacemos dos de daño al pueblo. Y... Mira la carta superior de tu mazo y puedes destruirla. Miramos esta carta y la podríamos destruir. Que no la voy a destruir en un momento. Y esto se va aquí abajo. Y... Esta que nos dice... Obtene una relica de cualquier pila suministrada de relicas y colóquela en la parte superior de tu mazo. Sufre daño igual a la mitad de ese coste redondando hacia arriba. O sea, podemos coger esta y hacernos dos daños. O coger esta y hacernos cuatro daños. Pues vamos a coger esta. La ponemos en la parte superior de tu mazo. Vamos aquí y nos hace dos daños. Vamos aquí y nos hace dos daños. Y esta ya se va aquí abajo. Y ahora es turno nuevo. Bueno, era turno nuestro. Que no tenemos nada más que esto en la mano. Así que no podemos jugar nada más que el hechizo. Que hacemos dos daños. Se lo hacemos aquí a él. Y con esta carta pues robamos otras cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Y ahora es turno de el némesis. No tiene aquí nada. Así que saca carta. Espera que esto está movido un poco. 61 le queda. O le ataque. Tentación. El jugador con más cristales en su mano. Descarta todos. Sufre tres de daño. Y obtiene una carta de cualquier pila de suministro. Que cueste cuatro de daño que cueste cuatro menos. O sea. Todos los cristales. Los. Descartamos. Nos sufrimos tres de daño. O sea. Nos quedamos con cuatro de vida. Y obtienes una carta de cualquier pila de suministro que cueste cuatro menos. Vamos a coger esta. Vale. Esto. Esto ha sido el turno del némesis. Esta ya se ha ido. Así que barajamos turno. Nos ha hecho bastante daño ahora con las correcciones. Pero creo que podemos recuperarnos. Si nos toca ahora nosotros. Un poco. Vale. Sacamos carta. Mira. Pues le toca al némesis. Por hablar. Le toca al némesis. Sacamos carta de némesis. Un esbirro con once de vida. Cualquier jugador sufre dos de daño. Y otro jugador amplia una grieta. Vale. Sacamos carta. Jugador uno. No tenemos hechizos. Así que. Preparamos esto aquí. Y con estas. Las vamos a destruir. Nos dice. Destruid esta carta. Cualquier jugador gana dos de vida. Y os tiene una carga. Con la cual ganamos cuatro de vida. Y dos cargas. Os curamos un poco. Ponemos cinco. Quitamos uno. Y ganamos dos cargas. Pero estas son destruidas. Las destruimos. Venga. Sacamos carta de turno. Ah. Bueno. Espera. Tengo que robar. Tenemos tres. Cuatro. Cinco. Vale. Pues. Esta es nuestra mano. Jugador. Nos toca a nosotros. Tiramos esto. Que. Hacemos dos y uno. Tres de daño. Lo vamos a hacer aquí. Ahora este esbirro. Tenía once de vida. Pues le quedamos con ocho. Y obtenemos una carga. Pues obtenemos una carga. Y ahora. Vamos a colocar. Este aquí. Y tenemos. Cinco. Cinco. Lo que vamos a hacer es. Descartar esta aquí arriba. Para que esta nos valga como cuatro. Y dos seis. Con seis. Vamos a comprar. Vamos a ampliar esto. Dos. Dos. Cuatro. Y con dos más. Voy a comprar una carga. Que nos permite. Nos permite. Comprar un hechizo y prepararlo. Vamos a poner otro de estos. Que preparamos aquí. Por ejemplo. Y ya está. Y ya hemos gastado todo. Vamos a dejar aquí las cargas. Aquí abajo. Robamos cartas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vale. Sacamos carta de turno. Nos toca a nosotros. Hacemos seis de daño. Con este rayo. Aquí. Le quitamos seis. Le queda uno de vida. Qué pena. Y. Nos la jugamos. Venga. Le vamos a hacer. No. No lo vamos a jugar. Le matamos. Le hacemos otro seis de daño aquí. Y nos le quitamos. Porque si no. Ahora le va a tocar a él. Y nos va a hacer daño. Y es un coñazo. Vale. Tenemos este hechizo. Que le preparamos aquí. Y cuatro de compra. En cuatro de compra. Voy a comprar. Voy a ver si consigo tener para una hélice temporal. Voy a comprar un tracimo de diamantes. Sí. Un tracimo de diamantes. Es que vale cuatro. Lo apagamos aquí. Probamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vale. Sacamos carta. Nos toca a nosotros. Tiramos esto. Hace dos de daño. Lo hacemos aquí. Cincuenta. Y nueve. Y tenemos este. Y tenemos este que lo vamos a preparar aquí. Vamos a gastar estos tres. Y vamos a abrir este. Y esta no la vamos a quedar. Y esta no la vamos a quedar. Y robamos cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Sacamos carta. Que va a ser él. Sí. Sacamos carta del nemesis. Pone un ataque. Descarta las dos primeras cartas superiores del mazo del nemesis. Porque las cartas del nemesis del nivel 3. El pueblo sufre cuatro de daño. Sacamos dos del nemesis. Las descartamos. Y si son de nivel 3. Nivel 2 y nivel 2. No pasa nada. Menos mal. Lo que pasa es que. Eso hace que avance más al nivel 3. Vale. Pues esto todo se descarta. Vale. Pues barajamos el turno. Bien. Barajamos el turno. Voy a intentar comprar alguna más de estas. Va a curarnos. Porque nos va a hacer falta próximamente curarnos. Y lo que me interesa bastante es tener una de estas. Una de estas sería fundamental. Así que vamos a intentarlo. Vale. Sacamos turno. Jugador 1. Vale. Pues lanzamos esto. Hacemos tres de daño. Y ganamos una carga. Ponemos la carga. Hacemos tres de daño. 56. Ponemos estos dos hechizos. Y tenemos. Dos. Cuatro. Cinco. Podemos descartarnos de este y tener. Cuatro y dos seis. Nos da para la dice. Pues. Lo que vamos a hacer es. Tenemos. Cinco. Vamos a comprar otro racimo de diamantes. Que lo ponemos aquí. Vamos a ponerle junto con este. Con este. Y esta no la quedamos en la mano. Y robamos cuatro. Pues mirad que mano más buena. Y damos turno. Jugador 1. Vale. Tiramos esto. Hacemos. Seis. Y seis. Doce. Así. Doce daño. Quitamos doce. Serían. Cuarenta. Y cuatro. Y podríamos descartarnos de una carta. Y mirar las dos cartas estas. Vamos a hacerlo por ver que hay. Y las colocamos en cualquier orden. Miramos las dos siguientes. Y las ponemos en cualquier orden. Pues lo voy a poner. Lo voy a poner así. Vale. Ahora sacamos. Carta. El nemesis. Vale. Un poder. Pone descarta. Cuatro cartas de tu mano. Y robo una carta. Y si no. Pues nos hace tres de. Tres de daño. No. El pueblo se cura tres de daño. Y el máscara de retorcia. Gana trece. Este no es muy malo. Este poder. Porque nos cura tres al pueblo. Pero él se cura trece. No. Tampoco nos interesa tanto. Nos toca a nosotros ahora. Y vamos a hacer eso. Descartamos cuatro cartas. Las quitamos. Fuera. Y quitamos este poder. Bueno. No lo había puesto el contador. Le vamos a quitar. Y robamos hasta tener cinco. Tenemos uno en la mano. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A ver. Pues un turno malo también. Le toca al nemesis. Que ahora saca al bicho. Venomita. El jugador con menos vida. Sufre dos de daño. O. Cualquier jugador descarta un hechizo preparado. Que coste tres o más. Si hay que intentar comprar algún hechizo. Vale. Y ahora nos toca a nosotros. Que. Vamos a poner este aquí. Y con estos cuatro. Pues venga. Vamos a comprar otro de estos. Por tener algún hechizo. Algún hechizo más. Que sea un poco. Aunque podríamos comprar cargas. También. Pero bueno. Esto nos va a dar cargas. Así que al final no está tan mal. Ponemos esto así. Barajeamos. El turno. Y robamos cartas. Que no hemos hecho. Robamos cartas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí tiene que venir. No. Mira. No han venido. Mira. Por lo menos vienen los dos racimos estos. Vale. No está mal el de la mano. Sacamos carta. El nemesis. Pues. El jugador con menos vida. Sufre dos de daño. Que soy yo. O. Descarta un hechizo de tres o más. No tenemos. Así que nos hace dos de daño. Nos lo hemos comido. No hemos podido evitarlo. Y. Sacamos tú. Sacamos carta suya. Otro secuaz. Desatar. Desatar dos veces. Ojo que ya se empieza a complicar esto. Turno. Nuestro. Lanzamos esto. Hacemos. Dos de daño. Y. Dos de daño. Pues lo vamos a hacer a este. Dos de daño. Le quedan siete. Y a este le ponemos que quedan catorce. Vale. Y preparamos hechizo. Este aquí. Este aquí. Y tenemos seis. Y dos. Ocho. Vamos a comprar esta. Vamos aquí. Esto aquí. Y robamos cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vale. Pues. A ver si nos toca. Sí. Pues tiramos esto. Hacemos seis de daño. Le quitamos seis de aquí. Tiramos este. Hacemos tres de daño. Y ganamos una carga. Ponemos una carga. Le vamos a matar a. Esto se va aquí al descarte. Matamos a este. Nos queda este otro. Ahora ponemos el hechizo. Este otra vez aquí. Y tenemos cuatro de compra. Cuatro de compra. Voy a comprarme una de estas. Una de estas. Y esto lo ponemos aquí. Vale. Damos la vuelta al mazo. Robamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y a ver si nos toca. Sí. Lanzamos esto. Hacemos seis. Quitamos seis. Hay que ir quitando esto como sea. Ponemos este hechizo. Aquí mismo. Y tenemos cuatro. Que me voy a comprar otra de estas. Mientras haya voy a comprarlas para curarme. Porque también nos da carga. Al final estamos pagando dos de. Dos por curarnos dos de vida. Así que no está mal. Y robamos cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vale. Tenemos esta. Pero ahora no nos interesa. Vale. Sacamos carta. Le toca al nemesis. Desata dos veces. Desata él. Obtiene. Cualquier jugador obtiene una corrupción. Y la coloca en la parte superior de su mazo. Luego. Barajeamos esto con el mazo. Y nos va a fastidiar un poco la colocación de las cartas. Pero bueno. Tampoco está tan mal. Y ahora. Y ahora. Bueno. Perdón. Desata dos veces. Con lo cual. Nos mete otra. Este tío. Pone que desata dos veces. Nos mete otra. Y lo barajamos todo. Vale. Pues ahora tenemos dos corrupciones por aquí metidas. Vale. Y ahora sacamos la carta nueva. De turno. Del villano. Pone un ataque. Aflicción. Dos jugadores diferentes. Obtienen dos corrupciones. Cada uno. O sea. Yo. Y lo colocan en la parte superior de sus mazos. Cada uno de esos jugadores. Gana uno de vida. O sea. Yo. Obtengo cuatro corrupciones. Pues cuatro corrupciones. Y ganamos dos corrupciones. Y ganamos dos de vida. Pues. Pues esto sí que nos va a joder. Ganamos dos de vida. Pero nos mete. Cuatro corrupciones. Uf. La destrucción. Ya me he puesto nervioso con esto que nos va a venir ahora. Cuatro corrupciones. Una, dos, tres, cuatro. A la parte superior de nuestro mazo. Uf. Pues vaya turno vamos a tener ahora. Vale. Y ahora es turno nuestro. Jugador dos. Lanzamos esto. Hacemos tres de daño. Aquí. Y ganamos una carga. Tenemos este que le vamos a poner aquí. Tenemos seis. Y dos, ocho de compra. Con ocho de compra vamos a comprar. Uno de estos. Lo ponemos aquí. Todo. Este no lo que le quedamos en la mano. De momento. Y robamos cartas. Que nos vamos a comer. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero que cuatro corrupciones seguro. Uf. Vale. Ahora vemos lo que es. Barajemos el turno. Qué pena. Tenemos la hélice temporal cuando no tenemos ningún hechizo bueno en la mano. Pero bueno. A ver si le va a hacer. Vale. Ahora dejamos el turno. Ahora viene. Este va a ser un turno bastante complicado. Jugador uno. Vale. Pues primero las corrupciones. A ver. Vamos a ver cómo lo hacemos. Este por ejemplo. El pueblo sufre tres de daño. Y ganamos dos de vida. Vale. Esta se va aquí abajo. Sufro dos de daño. Toma una gema de la pila de suministro de gemas de menor coste y llévala a tu mano. Es una de estas. Y nos dice que cuando la obtengas ganas una carga. Vale. Y esta se destruye. Sufres un daño. Sufre un daño. Y obtengo una carga. Vale. Y esta se destruye. Greyhull sufre dos de daño. 21. Y amplía una grieta. No podemos ampliar grietas. Así que nada. Y esta se va aquí abajo. Vale. Bueno. No ha sido tan malo. Al final. Pues mira. Nos ha dado algo. Por lo menos. Pues... Qué pena. Porque nos hemos quedado a uno. Pues ahora nos toca a nosotros. Y con estas tres. Lo que vamos a hacer es comprar una de estas. Que cuando la compramos nos da una carga. Lo ponemos así. Nos quedamos a uno. Este... Bueno. Pero le vamos a lanzar. Antes de... Antes de nada le vamos a lanzar. Hacemos dos de daño. Si lo vamos a hacer a... A este, por ejemplo. Ya quedan tres. Probamos cinco. No. Robamos cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Porque tenemos esta en la mano. Vale. Bueno. Tenemos... Vale. Está bien. Ahora está bien. Vamos a ver si nos toca. Sí. Nos toca a nosotros. Vamos a... Preparar este. Preparar... No, digo preparar este no. Preparar este no. Preparar esto. Con esta. Destruimos esta carta. Nos curamos dos de vida. Y ganamos una carga. Por lo tanto. Esta la destruimos. Y... Eh... Vamos a poner esto. Aquí bien. Y ganamos una carga. La vamos a usar. Eh... La habilidad ya. Que nos dice que cojamos un hechizo que queramos. Y le preparemos directamente. Le preparamos. Vamos a poner... Vamos a poner este así. Ahora. Eh... Voy a usar esta carta. Y pone. Lanza un hechizo de cualquier jugador sin descartarlo. Lo lanzamos este. Que haríamos seis de daño. Matamos aquí. Y no lo descartamos. O sea que se queda ahí. Vale. Y este está muerto. Ahora. Con esto. Vamos a usarlo. Nos curamos. Nos curaríamos solo uno de vida. Pero ganamos una carga. Y la destruimos. Y con esta nos la quedamos en la mano. Y robamos cuatro. Dos. Tres. Y cuatro. Mirad que mano. Nos buena. Vale. Turno. De. Nemesis. Sacamos carta de Nemesis. Buf. Un bicho de diecisiete de vida. Sacerdote de la ruina. Cualquier jugador descarta tres cartas que no sean de corrupción. Ese jugador tiene tres corrupciones y se las lleva a la mano. Este es muy fuerte. Lo mismo que tenemos hechizos ahí potentes. Pues turno de. El jugador dos. Vale. Vamos a lanzar esto. Hacemos seis de daño aquí. Le quedarían once. Vamos a ponerle once. Lanzamos esto. Ah, bueno. Teníamos que robar una carta más. Por el sello de sabio. Vale. Vale. Ahora lanzamos esto que hace seis más uno. Siete de daño. Siete de daño. Pues le quitamos siete. Que son seis de aquí. Y aquí se queda con cuatro. Vale. Ya tenemos seis de compra. Que con seis de compra. Seis de compra. Pues... Me hubiera gustado comprar otro de estos. Pues... No sé cómo hacerlo. Voy a comprar otro de estos. Compro otro de estos. Le pongo aquí. Y pago con estos seis. Y ya está. Vamos a tener cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Mira. Aquí tenemos corrupciones. Y... A ver. Aquí le toca. A nosotros. Por las corrupciones. Sufre un daño. Sufre un daño. Devuelve cualquier carta que te cueste cero. De tu pila de descarte. A tu mano. O sea. Podemos coger una carta de cero. A nuestra mano. Vamos a coger... El hechizo nuestro. Que vale cero. Y la ponemos en nuestra mano. Vale. Vale. Esta ya se ha destruido. Se pone aquí. Ahora. Y... Descarta dos cartas que no sean de corrupción. Y sufro dos de daño. Voy a descartar estas dos. Las descarto. Sufro dos de daño. Sufro dos de daño. Y a ver que nos dice. Vareja cualquier carta de orden de turno del jugador en el mazo de turno. O sea. Nos da un turno más. Vale. Pues esta se destruye. Cogemos una carta nuestra de turno. Y la barrafeamos aquí en el mazo. Esto hace que nos dé un turno más esta ronda nosotros. Vale. Es así. Y ahora pues jugamos esto. Ponemos estas dos hechizas aquí. Y sacamos turno. A ver si es nuestro. Sí. Pues lanzamos este. Que hace seis. Vamos a matar aquí a este tío. Fuera. Este se va. Ahora lanzamos esto. Que hace tres de daño. Y una carga. Se lo hacemos aquí al villano. Y robamos. Y ahora creo que le toca a él. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Buah. Tenemos cositas ahora. Sacamos cartas. Me toca al nemesis. Me lo ha caído así el turno. Sacamos carta. Otro tío. Catorce vidas. El pueblo se cura dos de vida. Y el jugador con más vida sufre tres de daño. Vale. Pues peligroso. Se nos puede hacer bastante daño. A ver si le podemos matar rápido. Parajeamos el turno. Como le toque dos veces. No nos mata pero de milagro. Bueno. Seguramente moriríamos. Vale. Pues sacamos carta. Jugador uno. Vamos a poner. Esto aquí. Esto aquí. Y con seis y dos. Ocho de compra. Voy a comprar otro de. No. Voy a comprar cuatro. Esto a lo mejor lo necesito. Cuatro de aquí. Cuatro de aquí. Y esto. Vale. Robamos cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta va aquí. Vale. Ahora tenemos cosas muy potentes. Vale. No le hemos puesto la vida al tío este. Catorce. Doce. Catorce. Va. Le toca a él. Mierda. Pues el pueblo se cura tres de vida. No. Dos de vida. Y nos hace tres daños. Con lo cual. Quitamos esto. Y ponemos aquí cuatro. No. Ponemos dos. Perdón. Tenemos que quedarnos con cuatro. Y ahora sacamos carta nueva. Un ataque. El pueblo sufre cuatro de daño. Y el jugador con menos vida sufre cuatro de daño. O baraja todas las cartas de orden de turno. Vale. Pues barajamos esta carta. Se vuelve a meter aquí. Y lo barajeamos. O sea que le damos otro turno. Esta vez le damos un turno más al villano. Pero es que si no nos mataba ya. Entonces no lo ponemos. Vale. Pues a ver la que le toca. Os toca a nosotros. Uf. Menos mal. Pues. Vamos a intentar matar a este. A ver. Usamos esto. La herencia temporal. Lanzamos un hechizo. Sin. Eh. Sin lanzarlo. Entonces este hace seis. Y dos. Ocho de daño. Hacemos ocho. No. Esto está mal hecho. Espera. Se lo ponemos otra vez. Tres. Está mal hecho. ¿Por qué? Primero van los hechizos. Primero lanzo esto. Y hacemos ocho de daño. Ocho de daño. Lanzamos esto. Hacemos. Dos daños. Se quedaría con cuatro. Y ganaríamos una carga. Y ahora sí. Ahora preparamos hechizos. Que podemos poner este. Y lanzarlo. Hacemos seis de daño. Le matamos. Pero no lo descartamos. Se quedaría ahí. Y ahora con esto. Que tenemos. Cinco de compra. Pues con cinco de compra. Voy a coger. Una de estas. Que vale tres. Y me da una carga. Y con las otras dos. Compro una carga más. Y robamos cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sacamos. Carta del nemesis. Vamos. Carta de. Mira. Pues nos toca a nosotros. Hacemos cinco y uno seis de daño. Se lo hacemos al nemesis. Seis. Le quedamos en treinta y cinco. Cinco. Ya casi le tenemos. Y ahora. Ponemos este aquí. Y este aquí. Y con estos tres. Voy a comprar este. Vale. Y ahora va a venir lo malo. Me parece. Robamos cartas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sí. Porque este turno va a ser malo. Sacamos carta del nemesis. Sale aquí. Desatar dos veces. Vale. Desatar dos veces. Que es que nos coge. Estas cartas estarían así. Dos cartas de aquí. Nos las pone aquí. Y ahora nos barajaría el mazo. El jugador con más grietas abiertas destruye cuatro cartas de su mano o sufre cuatro de daño. Vamos a destruir cuatro cartas de nuestra mano. Barajemos esto. Porque tampoco es que tengamos cartas muy buenas en nuestra mano ahora mismo. Así que. Mira. Por ese lado nos ha venido hasta bien. Que lo haga ahora. Bueno. Dice que destruyamos cuatro cartas de nuestra mano o sufrir cuatro de daño. Pues cuatro gemas de estas. Cuatro cristales. Destruidos. Sacamos carta. Jugador dos. Vale. Pues vamos a hacerle. Ocho. Seis más. Uno y dos. Ocho de daño. Y cinco. Trece. Hacemos esto. Hacemos trece de daño. Le bajamos a veinti. Dos. Y ahora es nuestro turno. Que ponemos esto aquí. Y robamos cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. No hay corrupciones. Tampoco tenemos mucha cosa. Sacamos carta. Que creo que es de él. Sí. Carta del némesis. A ver qué le toca. Otro ataque. Cualquier jugador coloca su pila de descarta encima de su mazo. Lo barajea. Y destruye las cuatro primeras cartas. Y luego desata dos veces. A ver. Ponemos esto. Aquí. Lo barajeamos. Y destruimos las cuatro cartas. Las cuatro primeras cartas. A ver si se destruyen las corrupciones. Con un poco de suerte. Y luego desata dos veces. Que es que nos vuelve a meter aquí. Vale. Pues estas cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Destruidas. Bueno, mira. Nos ha quitado un montón de hechizos. Y una gema potente. Nos ha quitado un montón de dinero. Todo esto ha destruido. Y ahora desata dos veces. Que es coger dos de aquí. Y ponerlos en el mazo. Y barajear. Pues aquí tenemos cuatro corrupciones. Y nos ha quitado bastante potencia. Vamos. De ataque. Lo único bueno que nos queda aquí para cargar nada. Y podemos meter un hechizo gratis. Así que eso tampoco. Lo de los hechizos no nos preocupa tanto. Porque los podemos comprar de una manera más o menos rápida. Pues barajeamos. ¿Cuál es lo malo? Que ahora hay que barajear el turno. Y... Eh... Le quedan pocas cartas, eh. Le quedan tres cartas. Si aguantamos. De momento no estamos mal. Nos queda poca vida. Pero... Creo que tenemos alguna carta de curar. No está bien por ahí. Vale. Sacamos carta. Jugador uno. Bueno. Pues lanzamos esto. Y... Eh... Hacemos dos daños. Le dan veinte. Y a ver que tenemos aquí. Vamos a poner este aquí. Y tenemos cinco de compra. Pues... Con... Cinco de compra. Vamos a comprar... Con tres... Compramos esto. Y con las otras dos. Una carga. Que la usamos directamente. Compramos un hechizo y lo podemos preparar. Compramos este. Lo preparamos aquí. Y ahora... Robamos cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, cinco. Vale. Tenemos... Tenemos buena mano ahora. Y... Turno. Jugador uno. Vale. Lanzamos esto. Bueno. Tendríamos una carta más. Porque está el 6 de sabro que prepara. Una carta más. No hacemos esto. Hacemos 8 de daño. Le quedan 12. Va. Esto ya lo tenemos. Lanzamos esto. Hacemos dos daños. Y... Una carga. Le quedan 10. Le quedan una carga. Preparamos hechizos. A ver... Tenemos demasiado hechizo en la mano. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... Este... Y... Este. Si nos toca turno, hemos ganado. Esto nos lo quedamos... Bueno, esto lo vamos a gastar. Le ponemos una carga. Esto lo vamos a usar para curarnos. Que nos cura 2 de vida. Y nos da una carga. Destruyéndolo. Destruimos. Estas no las quedamos en la mano. Y robamos hasta tener 6. Por el 6 y el sabio. 2. 4. Y 2. 6. Bien. No tenemos corrupciones. Estarán ahí todas. Pues turno. Esto depende ahora del turno. Si no nos la lía. Némesis. Pues a ver qué sale. Un poder. Vale. Tiene poder 1. Destruye 6 hechizos preparados. De coste 3 o más. Buf. Como le toca a él. Pues nos quita esos 2 hechizos. Nos la lía. Pues a ver a quién le toca. Pues a él. Obviamente. Le toca a él. Se quita esto. Ah, no. Y pone que desata 3 veces. Vale. Es. Que para descartar. Teníamos que quitar los 2 hechizos. Pero si no. Desataba 3 veces. Vale. Pues. Desata 3 veces. ¿Ves? Que nos coge 3 cartas de aquí. 1. 2. 3. Nos las pone aquí. Y nos barajea todo el mazo. Y ahora hay que sacar carta nueva. Bueno. Vale. Esa ha sido la primera. La que había. Del turno anterior. Y ahora. Hay que sacar otra carta. Sacamos. Uh. Un ataque. Desata 2 veces. Y el pueblo sufre 4 de daño. Sufre 4 de daño. 19. Y desata 2 veces. Que son. Meter otras 2 corrupciones. Aquí. Y otra vez a barajear. Hay un montón de corrupciones aquí en nuestro mazo. Hay más cartas de corrupción que nuestras. Que eso es. Eso es una putada. Porque. Si te tocan 4 corrupciones y una carta normal. Pues no vas a hacer nada en tu próximo turno. Vale. Y. Ahora. En principio. Nos tocaría a nosotros. Jugador 2. Pues nada. Tiramos esto. Hacemos 8 de daño. Y 5. 13. Y. Se murió. Pues. Ahí lo tenéis. Al final ha caído. Lo hemos hecho yo creo que bastante bien. Hemos ido controlando los esbirros. De hecho. Le quedaba solo una carta para acabar la partida. Un poder. Y al final. Pues mira. Hemos terminado con 6 de vida. Con el pueblo con 19. Y más o menos. Bien. Se nos ha podido liar bastante en algún momento. Pero bueno. Creo que lo hemos ido controlando con los esbirros. Hemos tenido. Alguna vez un poco de suerte. Que hemos podido tener el turno seguido. Matar a los esbirros rápido. Porque los esbirros son muy potentes. De este bicho. Pero bueno. La combinación. A mi el poder de este tío me gusta mucho. El poder comprar un hechizo. Gratis. Y colocarle directamente. Está muy bien. Porque no tienes que esperar a que te vuelva a tocar. Y todo el rollo. Y casualmente han salido hechizos tirando a bastante caro. Han salido uno de 7 y uno de 6. Así que estaba bien comprarle gratis. Y bueno. Pues esto es el. Esto es máscara de retorcida. Hemos podido ganarle con un mago. Eso sí. Con 4 cartas de turno. De jugador. Y 2 de. Y 2 de. Némesis. Si no. Pues. Se hubiera complicado bastante más. Jugando con 3. No sé si hubiéramos podido ganar. Yo creo que no. Pero bueno. Bueno. Esto es la partida. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo. 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 Gracias.